Agotadas esas instancias de negociación, buscando alternativas. Por un lado, cuidando nuestro sistema. Nosotros como representantes de los trabajadores y las trabajadoras tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro sistema de previsión, un sistema solidario que evidentemente a las corporaciones no les gusta. Es un sistema solidario basado en que todos aportamos el mismo porcentaje, en que no importa si la usás o no la usás, aportamos y nos da la posibilidad de cubrir hasta los tratamientos más costosos, probado, que sirve. Evidentemente a las corporaciones no les interesa que esto siga funcionando así. Así que las alternativas, sí. ¿De sus corporaciones a quiénes se referían? Digo, cuando digo corporaciones es cómo se manejan, es en grupo, pretendiendo lo que desde nuestra obra social nos dice, desde todas las obras sociales, no la nuestra, que sería desfinanciarlas. Las alternativas son salud pública como actor principal, el regreso al colegio y a poder seguir brindando prestaciones de algunos y algunas profesionales, y el ingreso de otros profesionales de otras provincias que están en conversaciones con el Ministerio de Salud de Nación. Insuficiente, la verdad, nos plantamos en la defensa de nuestro sistema, pero debemos decir que esas alternativas son insuficientes, sobre todo para esas 62 mujeres que deben parir en febrero. Urgencia la tienen esas 62 mujeres, otro tanto que deben parir en marzo, pero también al resto, porque esta es una especialidad que tiene un fuerte contenido de prevención. Tal cual. De hecho, en los medios ha parecido que recomiendan esperar tal vez para los controles o para algunas cuestiones que no sean urgentes, y bueno, sabemos que eso no es tan así. Sí, la espera sería, a ver, la prevención, la espera además sería romper con una inercia positiva que tenía a partir de esa chequera de las obras sociales, del SEMPRE, de que te facilita en dos o tres pasos hacer el control anual, ni bien eso se entorpezca, se retrase, el turno te tarde seis meses, se va a postergar, y eso es costosísimo en vidas principalmente, pero si hablan de cuestiones financieras, también económicamente, entonces hay que evitarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que el vínculo que una genera con el ginecólogo o la ginecóloga no es fácil para cambiarlo, sea por salud pública o por alguien nuevo que venga. Ahí hay, por supuesto que es así, y digo, desde este lugar tenemos ese vínculo y lo queremos conservar, y del otro lugar, a mitad de camino, de un control de embarazo, por ejemplo, te cambio, a ver, te empecé a controlar con, diciéndote que te cubre tu obra social, que solo me tenés que traer esto, aquello y aquello, y a mitad de camino te corto con esa tensión. En salud, por ejemplo, vos vas, solicitas el turno por todo un medio de sistemas que te tarda en llegar al turno, capaz que te lo dan por la demanda que hay en salud pública, tres, cuatro, hasta en algunos casos hasta cinco meses. Por ahí cuando te llega el turno con toda esa espera, te encontrarás con que o el médico se fue a un congreso que tenía programado, o se fue, o que le salió en esos últimos dos meses, o se enfermó, o justo le tocaba la licencia, y es volver a comenzar y capaz que estás ocho meses, nueve meses, sin poder hacerte un control.